Algunón, un gusto y muy buenos días a todos y a todas por haberos acercado hoy a esta Vitoria. La verdad es que tenía mucho interés desde hace ya un tiempo de hacer este tipo de reunión de trabajo conjunta para reflexionar, porque ahora justo estamos en el ecuador de la legislatura y he considerado que era el momento oportuno para hacer un alto en el camino, aprovechar, hacer un balance de los dos años de legislatura y echar la vista también hacia adelante y ver cómo afrontamos estos dos próximos años que quedan de legislatura. Y quiero que sea una reflexión conjunta entre los que estáis en las tareas de gobierno y los que trabajamos en el grupo parlamentario y también en la comisión ejecutiva de Euskadi. Creo que es positiva una puesta en común entre estos diferentes puntos de vista que seguramente podremos abordar a lo largo de esta sesión de trabajo. Además, creo que esta semana es oportuna hacerlo porque nos acercamos. La semana que viene será el aniversario del Estatuto de Guernica y son ya 39 años de autogobierno vasco. Y es un hecho que también quiero aprovechar esta sesión de trabajo de hoy para celebrar con vosotros y vosotras. Con respecto al balance de estos dos años de legislatura, debo decir que es un balance positivo. Creo que el objetivo que nos pusimos cuando hicimos el acuerdo de gobierno, que era fundamentalmente para cambiar las cosas en Euskadi porque sabíamos y sabemos que tenemos grandes retos que afrontar. Y para ello hay que centrar las instituciones, todo nuestro esfuerzo político, todo nuestro esfuerzo personal en llevar adelante políticas que nos ayuden a salvar con éxito esos retos que tenemos como sociedad en este siglo XXI que nos pone encima de la mesa cuestiones que nos implican a todos y a todas. Y sobre todo también una cosa muy importante para los socialistas, que es poner la política al servicio de la ciudadanía. Eso que solemos decir muchas veces, el llevar la agenda ciudadana a las instituciones. Y os digo nuevamente que creo que lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo en el conjunto de las instituciones donde gobernamos y también desde el gobierno vasco. Lo estamos consiguiendo desde los tres departamentos que dirigimos. Porque en vivienda, por ejemplo, estamos asumiendo el reto de llevar el desarrollo de una ley que claramente tiene la firma socialista, la ley de vivienda que garantiza el derecho a la vivienda, que nos pone como referente no solo en el entorno de España, sino también en nuestro entorno europeo como una comunidad solidaria y que garantiza el derecho a la vivienda. Pero también con el reto de cómo afrontamos el cambio climático. Creo que el medio ambiente es otro de los grandes retos que tenemos en este siglo XXI. Y es importante la gestión que se está llevando a cabo desde el departamento de Iñaki Arriola. En trabajo, creo que la tarea que está desempeñando el departamento de María Jesús, San José, es muy importante para la lucha contra el fraude. Pero también desde el punto de vista de la igualdad de las mujeres, porque somos muchas veces quienes más sufrimos ese fraude laboral y ese empeño por romper la brecha salarial que existe en las mujeres desde el diálogo social. Creo que es una importantísima labor. Y que os voy a contar también de la importante labor que está desempeñando Alfredo Retortillo al frente del Departamento de Turismo y Comercio. Pero el turismo se está convirtiendo en una actividad económica fundamental en Euskadi. Y creo que ya es un departamento que no se limita solo a contar turistas, sino que está apostando realmente porque la actividad turística sea una actividad económica compatible también con la vida de los ciudadanos aquí en Euskadi, que sea un motor económico que nos permita aprovechar esa riqueza, pero al mismo tiempo que nos permita seguir viviendo en este país. Pero también, os lo he dicho en muchas ocasiones, la impronta socialista no está solo en los departamentos que dirigen compañeros y compañeras socialistas, sino que está en todas las áreas del gobierno. Para ello hicimos ese acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Esa impronta socialista está en los planes de empleo. Planes de empleo que se está empezando a ver que tienen un efecto positivo. Hemos conocido los datos del desempleo en Euskadi. Estamos alcanzando ya el objetivo que nos marcamos para el conjunto de la legislatura de descenso del desempleo por debajo del 10%. Es verdad que quedan muchas cuestiones detrás de esas cifras por las que hay que seguir trabajando con políticas muy concretas, muy ajustadas para conseguir el objetivo de que sea un empleo digno, con salarios dignos, con garantías, un empleo que responda a esas nuevas plataformas también que a veces lo que hacen es ocultar un trabajo absolutamente precario y sin derechos. Pero caminamos en la buena dirección. O también todas las políticas que se están llevando a cabo desde el Departamento de Competitividad para que la industria vasca vuelva a tener el peso que tuvo en el pasado, cercano al 25% del PIB, una apuesta decidida por estar a la cabeza, Euskadi, en cómo nos adaptamos a la nueva revolución industrial que tenemos ya en puertas. O cómo afrontamos el pacto educativo desde el consenso. O las políticas sociales que se están llevando a cabo desde el Gobierno. Y desde luego, en el ámbito de lo sociosanitario, pues debemos decir que esta es una comunidad autónoma que gracias al impulso socialista, incluso en tiempos de crisis, ha apostado por hacer infraestructuras sanitarias. La semana que viene justamente se inaugurará el Hospital de Eibar, pero no hace mucho tiempo se inauguró el Hospital de Urduliz. Ambas infraestructuras fueron diseñadas en tiempos del Gobierno socialista, en tiempos de crisis, pero mirando al futuro y adaptando la sanidad vasca a las exigencias del reto demográfico para seguir prestando unos servicios de calidad a la altura de lo que exigen nuestros vecinos y vecinas. Pero también nuestro acuerdo de gobierno ha permitido que 6.500 vascos y vascas enfermos de hepatitis C hoy estén sanos, gracias a la apuesta por una medicación adecuada. Y también, por supuesto, la gran apuesta que hicimos los socialistas hace ya unos años, que es, yo creo, el mejor ingrediente para Euskadi, la estabilidad institucional. Creo que nosotros somos un partido fiable, confiable. Quien vota al Partido Socialista sabe lo que puede esperar del Partido Socialista y nosotros lo que hemos hecho ha sido una apuesta porque haya en el conjunto de las instituciones vascas una estabilidad institucional que permita, precisamente, todas estas cuestiones que os he estado hablando, que las instituciones estén centradas en gobernar, en hacer realidad la agenda de las preocupaciones ciudadanas. Y, por supuesto, los socialistas, lo sabéis todos muy bien vosotros y vosotras, llevamos toda la vida comprometidos con la convivencia. Hemos trabajado para generar espacios de convivencia en Euskadi, incluso en las circunstancias más difíciles. Y ahora, en un día como hoy, precisamente hoy, 20 de octubre, que es el aniversario del fin de ETA, de cuando acabó la actividad terrorista, de cuando empezamos a ser libres, nosotros seguimos trabajando por la convivencia en este país. Queda mucho trabajo por hacer, pero estamos empeñados en seguir adelante. Creemos también, además, que la coincidencia del Partido Socialista en el conjunto de las instituciones en el Gobierno de España, en el Gobierno vasco, en las diputaciones vascas, en los principales ayuntamientos, es la mejor garantía de que se van a abordar las políticas de convivencia desde el respeto a las víctimas, el no olvido y, desde luego, la no disolución de las responsabilidades. Creemos que el futuro tiene que ser un futuro de concordia entre vascos. Hemos sido una sociedad que ha sufrido mucho. Somos una sociedad muy plural y tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros. Desde luego, esa misma voluntad de acuerdo, de concordia, de encuentro con el diferente, de convivencia, es lo que está en nuestra mente cuando abordamos la ponencia de autogobierno, cuando hablamos de cómo reformamos nuestro autogobierno vasco. El próximo jueves será el día de Euskadi para nosotros, el 39 aniversario del Estatuto de Guernica. Y la verdad es que a mí me gusta decir que nunca hemos ido más de lo que somos ahora. Y todo ha sido gracias al Estatuto de Guernica. Hemos construido el autogobierno que tenemos y el autogobierno es fundamentalmente para la gente la escuela pública, la universidad pública, la sanidad pública, las infraestructuras que tenemos, la red social que hemos sido capaces de tejer en Euskadi, que nos marca sobre todo la gran diferencia con el resto de comunidades autónomas. Si hay algo que identifique a los vascos es esa capacidad de solidaridad, de tejer una red social que no deje a nadie abandonado a su suerte. Y este aniversario, este 39 aniversario, se celebra en mitad del proceso de renovación del Estatuto de Guernica, de nuestro autogobierno. Y nosotros lo abordamos con ese afán de que el marco de convivencia futuro de los vascos sea como el que tenemos ahora. Un marco de convivencia que nos permita que diferentes sentimientos de identidad, de sentimientos, de pertenencia puedan ser desarrollados en plena libertad y sobre todo que sea un marco de convivencia que nos garantice derechos. Porque a nosotros lo que más nos preocupa es cómo consolidamos los derechos conquistados en estos últimos 39 años, como el derecho a la renta de garantía de ingresos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud que tenemos en Euskadi, el derecho a la educación, cómo los blindamos y los garantizamos para las futuras generaciones. Sin embargo, nosotros nos encontramos que en el punto en el que estamos, ahora mismo tenemos un acuerdo primero sobre el que hay que trabajar en la Comisión de Expertos, que es un acuerdo de bases hecho solo con una visión unilateral del país, no es una visión plural que recoja la pluralidad de miradas que tenemos en Euskadi y que creemos que es la que hay que preservar. Porque fue precisamente justo, y además es bueno que lo recordemos hoy, un 20 de octubre, contra la que ETA atentaba. ETA atentaba contra la pluralidad del país. Por lo tanto, es muy importante que seamos capaces de que esa pluralidad siga siendo el eje que sobre todo marque la renovación de nuestro marco de convivencia. Sin embargo, PNV y Bildu, en esas bases que han acordado, ellos marcan diferencias, intentan diferenciar entre nacionales y ciudadanos. Nosotros creemos que todos somos iguales, todos tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y no entendemos esa clasificación de los ciudadanos en dos niveles. Entonces, tampoco entiendo muy bien qué hacía Eguíbar y Mayalen Iriarte en Bruselas defendiendo unas bases que no representan la pluralidad del país que clasifican a los ciudadanos. Porque en realidad Europa necesita otro camino. El camino del futuro de Europa va por el federalismo, desde luego no por el nacionalismo, no por las fronteras, sino justo lo contrario, derribar fronteras y construir una ciudadanía europea con unas instituciones en las que todos nos sintamos representados. Como tampoco he entendido las recientes declaraciones del diputado general de Guipúzcoa diciendo que sentía envidia de lo de Cataluña. Yo no siento ninguna envidia del sufrimiento que existe en Cataluña, en las familias, en las oficinas, entre los trabajadores, en las fábricas, en las calles. En Cataluña hay miedo, en Cataluña hay división social. Hay una fractura que, por desgracia, va a tardar muchísimos años en sanar, aunque podamos enderezar su camino. Frente a todo esto, los socialistas tenemos un proyecto de cómo desarrollar nuestro autogobierno y, fundamentalmente, va en la dirección que os comentaba antes. Clarificar competencias, reducir la litigiosidad con el gobierno central, clarificar también nuestra posición de cómo nos representamos en la Unión Europea, cómo blindamos nuestros derechos sociales. ¿Cómo modernizamos nuestro autogobierno? Porque, en definitiva, tenemos la oportunidad de adaptar nuestro autogobierno, nuestras instituciones, al siglo XXI. Y creo que es una oportunidad que no tenemos que dejar pasar. Y nosotros no nos vamos a desviar de la dirección adecuada, no vamos a desaprovechar tampoco esta ocasión y vamos a seguir centrados en la agenda ciudadana. Y este es también vuestro trabajo, el trabajo diario que vosotros tenéis que desempeñar desde las instituciones en las que estáis. Evitar que el país entero eche por la borda todo lo construido hasta ahora, gracias al Estatuto de Guernica. En definitiva, si os acordáis, acudimos a las elecciones autonómicas últimas del 2016 con un eslogan, Juntos Batera. Y la verdad es que era un llamamiento a construir el país juntos entre todos, no solo entre nacionalistas y no nacionalistas, o entre el PNV y el Partido Socialista. Y estoy convencida de que este momento requiere el esfuerzo de todos. Todos somos necesarios. Todos los puntos de vista son necesarios, enriquecedores. Todas las aportaciones suman, porque los retos son muy grandes y creo que los acuerdos, cuanto más apoyo tienen, mucho mejor resultado dan. Y también hay que recordar, porque hace poco un compañero me decía ¿Sabes cuál era el eslogan también en 1986? Pues más o menos la misma idea. El eslogan aquel año fue de acuerdo por Euskadi. Porque en realidad los socialistas creemos que la pluralidad de este país es nuestra seña de identidad y nuestra mayor riqueza. Por eso siempre trabajaremos por el entendimiento. Seguiremos favoreciendo la estabilidad del país. Queremos modernizar Euskadi. Por eso hicimos este acuerdo. Por eso llevamos trabajando tantos años desde las instituciones para modernizar Euskadi, para que Euskadi sea una garantía en el futuro para las próximas generaciones. Queremos seguir avanzando en derechos, por supuesto. Los socialistas, para los socialistas eso es crucial, lo más importante. garantizar lo que hemos conquistado hasta ahora y seguir avanzando en ampliar los derechos de las personas. Porque en definitiva lo que queremos es un país mejor. Que la gente más sencilla, más humilde, los que más sufren, tengan una vida mejor. Cambiar el día a día desde la humildad, desde las políticas pequeñas, pero avanzando siempre hacia adelante. Y eso es una tarea de todos, a la que todos estamos llamados. Así que esto es lo que me gustaría compartir con vosotros y es lo que creo que tenemos que hacer a partir de ahora. Gracias. 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 Gracias.